Bueno, aquí estamos, buenas tardes, les decimos a todos, los saludamos, gracias por acompañarnos siempre. Hoy es un día tristísimo, duro de empezar también esta edición de noticias, teniendo que recordar a un gran amigo sobre todo, Jorgito Solís, que esta mañana falleció a las 5 aproximadamente de la mañana. Realmente es durísimo tener que hablar en esta situación. Lo vamos a recordar, lo vamos a recordar con Omar, trabajamos muchísimos años con él, yo creo que estuve 27, 28 años, hacíamos el noticiero juntos, Omar tuviste todos estos últimos días, y la noticia se conoció a la mañana, sufrió un paro, un infarto, y bueno, fue muy temprano a la madrugada, él estaba muy bien, vos lo viste muy bien ayer. Nuestras condolencias antes que nada a la familia del perro Solís, anoche estuvimos hasta las 9 de la noche con Aire Jujeño en el programa, donde hablaba de las expectativas que había ya para el año 2024, a pocas horas de cerrar el año, de todo lo que significaba, ayer con mi cumpleaños que festejamos, mañana el cumpleaños del perro, hablamos de muchas cosas, y hoy cuando nos enteramos realmente, no creí que era verdad, le digo, no puede ser verdad, no puede ser verdad, y uno por ahí habla, qué buena persona se fue, como una frase hecha, ¿no? En esta oportunidad creo que no es una frase hecha, ¿no? Creo que la persona más grande que conocí, por lo que daba a la sociedad, pudo haber sido intendente, pudo haber sido hasta gobernador de la provincia, por el cariño de la gente, y siempre estuvo con la humildad que lo caracterizó. Se jubiló como un empleado privado, como cualquiera, vivió en su casita de toda la vida, y realmente no se murió, su corazón le falló para mí, fue porque tenía un corazón muy grande. Exactamente, realmente la empatía que tuvo Jorge desde siempre, por eso el amor también de la gente, y el agradecimiento que nosotros hacemos desde aquí para todos los oyentes que desde tempranito manifestaban el dolor, la angustia, y al enterarse y al confirmar esta noticia, el saludo y la despedida que le hacían a través del WhatsApp en la radio. Como vos decís, Omar, una persona tan solidaria y tan buena, y no es la frase hecha que uno acostumbra cuando despide a alguien, una persona que pensaba mucho más en el otro y a veces que en sí mismo, en sus consejos, en su estar como amigo, como compañero, en todos los momentos, el marcita de él me queda en mi mente todo el tiempo, acompañándonos siempre, y una persona súper amplia, empática, solidaria, para nada egoísta, si le pedías o le decías cómo hacer en algo cuando uno entró, por ejemplo acá, él te acompañaba y te ayudaba en ese camino, te daba esa esperanza de seguir adelante. Cuando se le preguntaba, ¿cómo haces para venir a las 6 de la mañana a abrir un programa con tanta buena onda? Nunca te pasa nada. Bueno, tengo tiempo desde mi casa hasta acá de respirar, de tomar aire y de ponerle onda, esa onda que transmitió muchísimos años y que, bueno, obviamente parte es la familia radiovisión para él. Uno ve las imágenes y realmente no lo puede creer, recorriendo el norte, como en este caso, ahí con la gente del norte, a uno por ahí se le escapa una sonrisa, porque tenía, era de ocurrente para todo, cómo ayudaba a la gente que lo necesitaba. No había escuela que no haya conocido, centro de salud que no haya conocido, no hay músico que no haya pasado también por los estudios de la radio. Afortunadamente, yo estos dos últimos años hicimos con Aire Jujeño un programa que lo disfrutamos muchísimo, muchísimo, por cómo nos seguía la gente y también por lo que significaba, ¿no? El perro con el micrófono adelante, ¿no? Creo que no va a haber nadie, nadie igual, ni en el OW8 ni en la provincia. Hoy justamente un colega me mandó una foto cuando hacíamos el desfile del 23 de agosto, hace unos años atrás, en la avenida Forestal, y me mandó esa foto, justamente la guardaba, sus padres la guardaban, me dice, Omar, dice, en estos momentos, mis padres que lo escuchaban todos los días, los dos están llorando. ¿Cuánta gente llorando debe haber hoy en Jujuy para darle el último adiós al perrito Solís? Así es, exactamente, bueno, así que nada, el abrazo grande para toda su familia, para sus amigos, para la gente, por supuesto, que siempre lo acompañó, porque es una manera, la persona se mantiene donde está, gracias a la gente, en nuestro caso, ¿no? Cuando estás en un medio de comunicación. Así que, bueno, el abrazo grande a la familia, por supuesto, y también decirle a la gente que nos pregunta permanentemente qué se va a hacer, que la familia ha tomado una decisión de hacer algo muy íntimo y muy familiar, y desde aquí, desde la empresa, desde todos, debemos respetar esa decisión. Sabemos, toda la gente que lo quiere ir a despedir, darle el último adiós, vamos a informar luego dónde estarán descansando sus restos, porque la gente no va a poder, y lamentablemente es una determinación familiar, quieren hacer algo íntimo, los comprendemos totalmente, ¿no? Están sus nietitos, a quien tanto quería el perrito, también, por supuesto, su esposa, sus dos hijos, realmente la gente, si hoy iba a un velorio, yo no calculo menos de 50, 100 mil personas por lo que lo querían. Hoy, el tema en Jujuy es la muerte del perrito Solis, es algo increíble para muchos, y otra persona que compartió muchísimos años acá en la empresa, Héctor, con el perrito también. Sí, no, no, indudablemente que la noticia de esta mañana nos golpeó y mucho, hablábamos de los móviles de exteriores que hacíamos antes con diferentes camarógrafos, lo que mostraban recién ahí, que eran las recorridas que hacían siempre al norte con Luis. Eso me olvidaba, Luisito Batallanes, fue el camarógrafo toda la vida. Sí, en el cual, bueno, mucho recorrido, y la verdad que todavía impacta, llevando en su alma a su River Play querido, y al Lobo Jujeño, hincha de los dos equipos, y bueno, la verdad que un momento verdaderamente de shock, cuando te toca un compañero de laburo, lo vivimos con Juan Carlos, lo vivimos en el caso particular también en su momento con un compañero de deporte, con Zamora, con el gordito Zamora, con Walter Zamora, y bueno, y así sucesivamente, bueno, que te van golpeando con Walter, con Castillo, con Arce, con muchos que en su momento compartiste cosas y te golpeó la noticia, la del perro más todavía, ¿no? Bueno, y lo recordábamos hace un rato en la radio con sus frases, vos dijiste Luis Batallanes, todos lo conocimos, o quedó como Luis Bataclanes, pero eso fue invento de él, claro, fue Luis Batallanes, y también esto de me voy a la Mendieta, me voy a la Mendieta, que estoy sed de odio, la Cámara de Mala Fe, la loca, Lidad, ¿no es cierto? El obispo Pulentini, que le decía Palentini cuando estaba de obispo. Una vez le dedicó un tema al padre Germán Macaño, ¿fue? Sí, sí, sí. Para su cumpleaños estoy hecho un demonio. Sí, no, 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 se acordaba. Hoy también lo recordaba mucho el padre Héctor Barrera, estaba muy cercano también a lo que era la iglesia, hoy compartí una foto Mariana, él hace tres días atrás leía el sermón, estaba en la iglesia San Francisco, iba a muchas iglesias. Sí, porque también iba la Divina Misericordia, ayudaba mucho ahí. Sí, 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 y ayudaba mucho a la gente, él conseguía cosas a través de la radio, ayudaba muchísimo a la gente, y no, él después no decía, conseguí tal cosa para este hogar, conseguí esto, conseguí lo otro, él mismo iba a entregarlo, iba en el móvil de la empresa, iba en su auto particular, acompañaba a gente que estaba sola, realmente hoy me llamaba una señora, no doy nombre porque esto, mucha gente seguramente lo vivió de la misma manera, una señora llorando me decía, Omar, ¿qué voy a hacer ahora? Yo con ustedes a la noche, escuchaba la radio sentada, cenando sola, ponía la radio adelante, estaba cenando sola, y ustedes eran mi compañía, ¿qué voy a hacer ahora? Y realmente hacer, con Aire Jujeño solo, Aire Jujeño se fue con el perro. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, chicos. Sí, sí, vamos a hacer una pausa, y enseguida como todo esto, que hay una frase hecha también, que el espectáculo debe continuar, lo sentimos en el corazón, toda la empresa por supuesto, esta pérdida física, no desde la memoria, porque me parece que todos vamos a recordarlo, pero también está la vorágine de la noticia, de la información de todo momento, y de todos los días. No se va a quien no se olvida, dicen así, y acá no lo vamos a olvidar jamás. Se fue el más grande. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos. Soñé otra vez contigo, y de nuevo mi pobre corazón, vuelve a llorar. Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, porque al despertar, vuelvo a mirar que no eres mía. Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, como bolondrina que abandona el nido, te vuelve humo, el amor que en sueños solo ha sido mío. ¡Viva, ya te has ido, tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás. CC por Antarctica Films Argentina